Nos piden convertir 10 metros a centímetros. El factor de conversión que usaremos es, un metro tiene 100 centímetros. Bien, tenemos 10 metros y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión. Como lo que queremos es cancelar metros, entonces colocamos un metro en la parte de abajo. Y arriba colocamos 100 centímetros. De este modo podemos cancelar metros y nos queda centímetros. El siguiente paso es multiplicar 10 por 100 centímetros. Y lo dividimos por 1. Ahora realizamos las operaciones indicadas y esto es igual a 1000 centímetros. Y esa es la respuesta. Entonces decimos que en 10 metros hay 1000 centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias!